No te digo nada Y te lo digo todo Ok Pero este tío ¿Quién es? Escuchando música aquí Aquí, con la Z Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo a Pegasus Max Aquí estamos, estoy con Pegasus Max ¿Qué hace Pegasus? Aquí con el ZZ Vamos con la Z Hola Z Para que no os conozcáis a Pegasus Vais a su canal y lo conocéis Que es un amiguito mío de hace mucho tiempo Sí señoras, aquí estamos Reuniendo Y bueno, aquí estamos juntándonos para una serie Como una aventura Y muy contento de estar aquí haciendo una serie con él Ya que hace tiempo que nos conocemos Y a todos los lebreles, saludos Así que muchas gracias a todo Nacho Y bueno, a los Pegasusianos también Están por aquí Vamos con la Z He apagado la lámpara No la apague No la apague Es que no dan luz Me hace falta Me hace gracia Pegasus Porque digo, vamos a jugar un mapa llamado Fase Z Y me dice, ¿cómo? Fase Z? Digo, no, de champiñón no De zombie Y me dice, pues eso, de zombie Digo, va, déjalo Lo ha hecho que le creeper Ok señores Un saludo también para que le creeper Que bueno, se ha currado muchísimo el mapa Así que vamos a leer, o no, que lea todo Nacho Porque ahí está la cámara La primera cámara Toma Ok, dame, dame Dame tú Nacho Una rosa Vamos a leer primero esto que pone importante Que supongo que será importante A ver, importante Aviso, este mapa contiene mucha redstone y muchas construcciones Por lo tanto, es normal que tengas lag en el mapa A no ser que uses un ordenador con buenas características Pa, por favor Loool ¿Qué te lo quiso decir? Bueno, también necesito informar De que en cierta parte del mapa Hay que cambiar la dificultad a fácil, normal y difícil En ese caso, sabéis ahora con tiempo Muy bien, kill el creeper Si alguna zona no funciona correctamente o el teletransportido no funciona bien Puedes romper las paredes, las puertas Ya que esta es una versión beta Y el bloque de comandos tiene muchos fallos en multijugador Disfruta del mapa Muy bien Ok Toma tonacho Toma tonacho Toma tonacho ¿Qué? Toma Toma Un rosito Pues nada, a ver, mientras leo las normas con la rosa A ver, me ha pagado por kill el creeper55 Youtube Me ha hecho spam el cabrón aquí sin querer Me ha pagado porque... En fin A ver, asegurarse de tener activado en el server property Bueno, si, esto si Debes jugar empacífico Esto también lo he puesto Escoge quien será el personaje principal llamado Mateo Y el secundario Jake Jake Ok En realidad es Matthew Es Matthew Pero como mi gato se llama Mateo Pues me hace desgracia lo de Mateo O sea, teo, 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 teo Teo Importante Algunos mensajes se mostrarán en el chat Y los demás en libros y carteles Intenta seguir atentamente La historia Y no salgas del recorrido Hay escondidos 50 libros para coleccionar Comenta tu puntuación en el foro o en el trader del mapa Mira killer creeper Yo te lo digo a ti Y ya tu si eso Cualquier duda, ponte en contacto Mira, más spam que cabrón Con arroba killer creeper55 Más spam, ponte en contacto Y el sky, no puso el sky No puso el sky, el facebook, el click, todo eso La falta, la falta va a poner el facebook Mira, me voy a llevar las normas Lo de importante no Pero lo de las normas si Me la voy a llevar para recordarme Para no olvidarnos Porque si no cometemos un file Para no, para no olvidarme del canal de killer creeper No sea que se me ha olvidado Y me llevo las dos rosas también Por si acaso me encuentro una Pum Ah no, que estamos en pacifico Bueno, da igual A ver Un patito, un patito Bueno, que dice aquí Aquí hay versión 1.47 Madre mía Por player, dice Por el jugador, dice Me está haciendo doler un montón A ver, este mapa es jugarlo en el 947 Vale Pues ya está Venga, me abruzo Eso es lo que dice Cuando salga el 1.5 Es textura es obligatorio Mira, nos está gritando Dice Úsalo Pues se usa y ya está A ver, encoge superto Coge y elige y comienza la aventura A ver, pum Pa dentro Te abro la puerta Ay, dios mio Yo, yo, yo Ahora resulta Ah, que pase yo Claro, primero tu Me abruzo Ok Ok Oh, mira esas caritas Pero este que es Cuidado en miedo, esa cara No separe, este separe de la chincheto Jajajaja El negro no, el otro El de las gafotas Separe de la chincheto A ver, hay que elegir alguien, dice Chincheto Personaje principal, dice Personaje secundario Quien quiere ser, Mateo, Mateo o Jake Quien quieres ser Yo, eh, Mateo, Teo, Teo, donde esta que no te veo Tengo que romper una, una carita o no? No, para que? Solo tienes que darle al botón del que quieras ser O Mateo O al otro O Jake Yo quiero ser Yo quiero ser, eh Elige tu, que estas de invitado Ok Personaje principal No, no, yo, personas secundarias Acá Listo Hasta luego, Orl Estas en la celda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estoy en la celda? Ay, dios mio, yo también No, yo estoy ¿Dónde estás tú? Mateo, dice ¿Por qué hay tanto silencio en la prisión? Escucho algo en el exterior ¿Qué está pasando? Escucho, escucho como una, como, como lluvia ¿Hay alguien fuera? Uy, explosiones Te veo, te veo, Tonacho ¿Si me ves? Tonacho Estas lejos de vivo No te veo, no te veo, tío Pero puedo apagar la luz Si, mira, a la izquierda, a la izquierda Ahí está Mira, mira mi nombre Mira, mira mi nombre Ah, ya te veo, ya te veo, ya te veo Ahí está, Tonacho Compongo Octifine, mira Con todo el zoom ahí ¡Coño! Tonacho Presiona aquí El bloque musical Si necesitas ayuda ¿Dónde? ¿Dónde? Yo he visto como que se abría algo aquí, eh Uy, que tenebroso Aquí hay una pressure plate Ah, dale, a ver, dale a la pressure plate A lo mejor la has pisado antes Ah, no, es un pistón No, no, es un pistón Me dice que, me, me, me dice aquí Que, que, que toque una caja musical Pero aquí no hay cajas musicales Estoy encerrado No, no, yo también estoy Coño Ahora A ver, déjame ver Uy, algo ha caído, dale Dice que presiona aquí el bloque musical Si necesitas ayuda Yo que tú no puedes dormir de noche De aquí a aquí, presiona el bloque musical si necesitas ayuda A ver A ver Por eso te digo No sé dónde está el bloque musical A lo mejor es esto A lo mejor es esto Nada A ver Ah, no, pues no He roto algo que no debía Ah, son escaleras esto Ah, si son escaleras, verdad Oh Hostia, tío Son escaleras para subir a la litera Claro, 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 claro Claro, es que es como textura nueva Vamos ¿Y esto qué es, tío? Pero No me digo No sé, pero Yo estoy subido en la cama Pero No puedo ni dormir Porque no es de noche ¿Esto cómo lo ha hecho, tío? No ¿Qué hago? Madre mía, Pegasus Es que no sé Killer, te voy a matar En serio Killer, te voy a matar Te voy a matar, Killer Es que no sé cómo funciona ¿Por qué? No sé Ay Dice que Presiona aquí dice el bloque musical Presiona el bloque musical Dios mío Pasaremos aquí una eternidad Si yo estoy por el alcantarillado Ah, mira, ya tengo algo Podrá romper dos bloques de la pared Dice, con este pico podrá romper dos bloques Si, lo mismo tengo yo ¡Eh! Búscalos ¿Este quién es? Ay, Dios mío Me acabo de encontrar ¿En quién? ¿Con un paisano? ¿Este quién es? ¿Un paisano? Escúchame Uy Háblale, mire Háblale serio Se me ha caído el jabón ¿Eso te dice? No Se lo dice yo ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Pegasus! ¡Voy a liberarte! ¡Voy a liberarte! ¡Liberame! ¡Liberame! ¡Que me quieren ractar! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Que me quieren ractar! ¡Aquí está! ¡Hola, hola! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que bien! ¡Gracias! ¿Y ese? Es unos paisanos, tío Es lo que te digo, mira Yo entro aquí con ellos ¡Que pasa! Ah, no puedo entrar Pero vamos que... Mira, quiere que le demos... Que le demos un poquito de trigo Que nos da esmeralda Si, esta gente también... ¿Cómo puede tener esmeralda? En una prisión Aquí hay una placa de presión Si la sacamos, la liberamos también Yo quiero ver qué es esto, tío Ok, ok Anda, por mira, ven Este es el parkour Sí Toma Te lo pides, te lo pides tú Ya Y ahora... Y ahora... No, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Con ese bloque podemos ponerlo aquí Y saltar Claro O sea, como que lo tiras No, 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 porque es... Es de piedra El parkour... Entonces, ¿cómo hacemos? Eh, salta, salta tú Uy, ¿te salió? Si, no le pasa nada Déjalo que... Salta tú Yo me quedo quieto aquí Uy, vamos Vamos, que este es fácil Ahí, Dios mío Ahí, Dios mío Ahí, Dios mío Uy, uy, uy Ahí, Dios mío Dale a la palanca A lo mejor, si le das a la palanca A lo mejor, se queda abierto Eso Oh, sí, sí Pues venga, que buena Vamos, tonacho, tú puedes, tonacho Corre, corre Estoy por hacer un tete Vamos, tú eres El super tona Tona, tona, dale Tona, tona, tú puedes Ay Uy, uy 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 Ya, eh, vale, ¿y ahora qué? Ahora No, todavía por aquí no podíamos No, por aquí no era Bueno, no pasa nada Ahora Ya lo hemos dejado abierto Quieto Sí Ay Uy Dios mío, por aquí Vamos a salir por aquí Vamos, vamos, por aquí Vamos, paísanos Hasta luego Pobresito Y el que quería Que sea vivir Si no habrá que bajar por ahí Por la escalera Ok Yo creo, eh Chao Andame, mirad, aquí hay un cofre ¿Y eso? Mirad, un cofre Dos lingotes Y... Un librete Ok El librete Es de colección Si Los que hay que coleccionar Esto es de la puntuación, así que cojonudo Vamos de puntuación, a tope, para abajo Vamos Ahí, ¿Que para abajo también hay? No, no, sí, por aquí abajo, por aquí abajo Eso es, eso es Vamos a ver aquí Que aquí hay una A ver Vale, creo que ha abierto Si, se abre la puerta de arriba La puerta, ¿no? Si, se abre la puerta de arriba, creo yo, pone zoom Pues sí, ah, yo no tengo Ah, sí, hoy va, tengo zoom Claro, con el control, con el control Tengo zoom Bueno, si, vamos a ver si hay algún cofre Pero si, habrá que volver a subir Ahora, habrá puesto algún cofre aquí Claro, por aquí hay un cofre y Para llevarnos a que sea comida Madre mía, Killer Creeper Madre mía, Killer Creeper Que está, está vuelto loco aquí Poniendo bloques, macho Le voy a poner, ese es un loco, ese es un loco Imagínate Imagínate, es un loco No, pero es que ya este hombre, yo le he visto poner bloques Vale, y la verdad Bueno, de hecho le he visto poner bloques Y crear una esfera de lava Uh, que me caigo No te mueras tú, Nacho Ya Uy Dios mío, pero si Me cago en diez, me cago en diez Me cago en diez Que lo rompo todo Vamos Pegasus Vamos Que tú puedes Dale caña Quieto Muy bien Oye, tú de hecho, ¿por qué estás en el piso? O sea, como que estás arrastrándote Aquí Ah, eso es por el lava No te preocupes No se ven tus pies Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ah, esto es un balcóncico que ha puesto aquí No sé por qué Pero bueno Un balcón para Ah, es un mirador aquí también Aquí hay otro Claro, hay que ver Y dice Que hermosa prisión Que hermosa Y vas a decir Que hermosa hueva Uh, pero me lo parece a mí Huevito Uy Un gofre de estos Toma Uy, que se me caigo Lingote de oro Otro lingote de oro ¿Cuántos lingotes van? Dicen que hay que encontrar 50 ¿Cuántos libros hay que encontrar? 50, ¿verdad? ¡Duchas! ¿Nos bañamos? No, bueno, que te bañas Yo te espero Aquí hay dos gofres Que bueno Que no se puede Solo se puede abrir uno Y no hay nada Solo se puede abrir uno O sea, troll Trolololol No hay nada ¿Esto qué es? Ah, una mesa de crafteo Anda, mira Cambio oro por libros Si no tienes suficiente oro Por favor, don Nacho Vuelve Ay, Dios mío Libérame, don Nacho ¿Esto qué es? Oye Ayuda, marda Ah, sí, mira Tenemos un libro Le puedo dar un Yeah Sí, dale un libro Le puedo dar oro Y ya tenemos libros Tenemos libros Ok ¿Y esto qué es? Es como sincronización Como radio Sí, sí, no sé Algo extraño Oye, me siento aquí Yo me pongo aquí Y me siento poderoso Ah, mira, tú Ya son mesas de crafteos Sí, sí Son mesas de crafteos A crafting tables Carting table Ok Bueno, se supone que Yo, vamos a recapitular Se supone que nos hemos Escapado de la cárcel Bueno, estamos en ello Que tampoco es muy difícil Porque guardias Lo que es guardias disparando No hay Pero... Bien, oye Oye, a ver que... Oye, va Te has metido aquí Que ponía prohibido Me metí ¡Hoy prohibido! No entrar No puedes salir, ¿no? ¿Hay para salir o no? ¿Se puede salir o no? No, no, no se puede O sea, que si entras Si entras no sales Y no hay nada Hola, ¿me caguin? Hola Hola Bueno Bueno, no pasa nada No pasa nada Puedes tirar aquí Espera, que salgo, que salgo Ay, Dios mío Listo Si no te quedas adentro encerrado Y no sales por... No sales nunca Que trolete Ok Bueno, pues ahora hay que ir A algún lado O meternos por aquí O a lo mejor A las duchas no Yo todavía estoy limpiecito Vamos Te voy a decir una cosa Algo me dice Que vamos a acabar Los dos metidos En las duchas ¿Será? No puede ser Algo me dice Algo me dice Que vamos a acabar ahí Y... Creo que sí Pero... Hay como un preso play allá O sea, yo... Bueno, un preso play Que digo Son... Son... Son levels Son pistones Ah, mira, mira, mira Aquí, aquí Aquí sería Aquí hay algo Vamos por allá Ah, es verdad Dios mío, ¿y cuánto? Un mundo de cubos ¿Y cómo pasamos aquí? Por acá Tú, tú, tú Puedes haber saltado Pegasus, tío Pero es que No se puede romper nada, ¿no? No, no se puede No se puede Estamos en modo aventura Ah, mira Se entra por abajo Sí, no Pero tengo un pico Pero no puedo romper Porque era para otra misión Yo creo que pasar Donde pone Prohibido Vamos a pasar Donde pone Prohibido Y ya está Pero alguien Tienes que estar afuera Para que puedas Ah, aquí hay un botón Aquí hay un botón Aquí hay un botón Espera Ahí está Si se abrió la puerta Vale Esta aquí se abrió Esta aquí se abrió Pasa, pasa, pasa Pasa Que podemos pasar por aquí ¿En serio? Sí, sí, sí Ok Listo Luz ¿Algo pasó? Luz Muy bien ¡Oh! ¿Y esto? No podemos Ahí está Prueblo Ahí está Para encender la luz A ver Madre mía Hay que mirar todos los cofres En serio Yo a izquierda Yo a izquierda Vale Nada Nada Que trolete ¿Quién terminara De revisar todos los baules? Los veremos En unos segundos Vamos a ver Todo Nacho Me va a ganar Don Nacho Me va a ganar Es que no hay nada Tío No hay nada Que trolete No hay nada A ver El Kriller El Kriller Le digo El Kriller Trollándonos Trollándonos ¿Puede que hay diamante comido o algo? ¡Comandos activados! Sí, sí Le he dado yo Le he dado yo Porque Acceso a máquinas Oh my god Que épico Asegúrate de que está activado En el command block Ok Acceso C Cerrado Madre mía Tío Uh, qué de cosas A ver Mateo Mateo Parece que hubo un motín Hace unos días Alex, tú Que el editor es Jake Jake Sí, yo He escuchado unos sonidos Mientras ¿Y qué más? Dormía Mientras dormía Ahora el prisionero 81 Nos está guiando A la salida Y no hay guardias Parece que han evacuado La prisión Tras el motín Perfecto Vamos 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 Vale, para entender la historia Le he contentimiento Vamos a ver Normas de la prisión Madre mía Más normas Por Dios A ver Los prisioneros Deben ducharse todas las mañanas ¿Ves? Esto decía yo Recibirán una comida al mediodía Y otra al anochecer En caso de buen comportamiento Se os sequerá con derecho a desayuno Los experimentos son opcionales Los experimentos se realizarán por la madrugada Se le informará al prisionero del experimento En caso de motín Quemar los documentos En caso de motín Cerrar los accesos al exterior En caso de motín Activar automensajes En caso de motín Los empleados deberán andorar las instalaciones Inmediatamente Madre mía No contar No contar la finalidad de la prisión A los prisioneros De bajo Bajo ningún concepto Político A no ser que concluya la fase Z Estas normas están establecidas Desde el día 20 de octubre del 2065 Con lo que todavía podemos hacer con nos da la gana Son las normas legales Creadas por la corporación United App data bin Y minecraft.har Esa me lo he inventado Venga Oh me las llevo No me arriba Y ahora Yo creo que terminaremos en la ducha Por aquí Nos bañaremos Aquí, 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 aquí El acceso a Acceso a ¿A qué? ¿Dónde está? El acceso a Eh, tú The other side The other side Aquí Yeah Ok, listo Aquí Aquí Fire the wall Aquí Ok, esto parece como una sala de experimentos Parece Eso lo ves tú Jake, estas Estas son las cajas musicales El prisionero 81 nos dijo que si necesitamos ayuda La pulsemos Ya A ver, dale, dale Ponla, ponla Pon el disco Aquí tengo un disco Aquí no hay nada Oh, que miedo Ah, no, 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 no Mira, el disco lo vamos a poner aquí Ah, ya, en el otro ahí Perfecto Ponlo ahí Algo va a pasar Y aquí Está preso plate Mira, una, dos Tres Ah, amigo Tenemos que alguien Ok Por lo que estoy viendo Alguien tiene Que cruzar O sea, yo tengo que ponerte aquí A ver No Ah, no, tampoco Esta Tampoco Esta, esta, esta Esta Perfecto Ay A ver, vamos Uno Dos Y tres Eh Madre mía Y ahora Aquí ya tengo que Ah, espera, espera Que hay un botón aquí Buena, buena, buena Listo Voy para allá Tírate Tírate Ok Ahora Deja ver aquí Aquí Ya Tírate Y la otra Yo la he equivocado Ah, vale, vale, vale Pues que voy, eh Quieto Ahí va Me cago en No Otra vez No pasa nada No pasa nada Venga Listo Uno Dos Y Tres Vale No 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 pasa nada No pasa nada Estamos a tope Uno Dos Y Tres Perfecto 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 Tírate Perfecto Ahora Vamos Aquí No, no, no No, la otra Pegasus La otra Oh my god Este ya Uno Dos Tres Tres Ok Me dices Uno Dos Y Tres Ay 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 Que buena Que buena Que buena Que buena Ay Que si me caigo Me cago Buena 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 Vale Aquí Abrir acceso C Lo abro Ya se abrió El acceso C Debería estar abierto Vale Si Escuche Una puerta Que se abrió Así que Ya salgo De aquí Mira Aquí hay Una escalera Mira 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 Acá Voy Voy Yo le doy Aquí A todas Las cosas Estas Vale Ah Mira Si te caes También puedes Entrar Ah Mira Ha abierto Ha abierto Esto Ha abierto Esta Aquí Pegasus Ok Si Si El acceso El acceso C Arriba Oh Oh my god De todas maneras Espera 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 Vamos a avanzar Hasta aquí Y vamos a ver Lo que pasa En el acceso C ¿Sabes dónde? ¿En dónde? En tu canal Ok Chicos Ya saben Like Comentarios Favoritos Si Si Like Favoritos Comentáis Y Oye Que visitar El canal De De El señor Pegasus Por lo menos Si queréis Seguir la serie ¿Eh? Ponme zoom Ya está Ya está Ya está Ya está Zoom 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 Ok Chicos Nos vemos Bye bye Míralo Tío Que skin Tiene Que da Hasta Miedo Venga Hasta Luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEE YEEE HA ¡Gracias!